bueno pues bienvenidos nuevamente en esta ocasión como dice el título del vídeo y porque muchos me lo han estado pidiendo pues hablaremos sobre cómo quitar el punto blanco o el itch bueno como muchos ya sabrán en el título del vídeo esta enfermedad es un parásito que les da a los peces cuando nosotros ingresamos un pez que ya está contagio de ese parásito a nuestro acuario entonces ese parásito se reproduce y nos contagia a todos los demás que es una de las causas más bueno la principal causa por la que este parásito aparece en nuestras urnas porque añadimos peces que están contagiados y pues obviamente nos contagian a todos los demás otras causas pueden ser mala calidad de agua o los cambios muy bruscos de temperatura también pueden influir en este en este parásito esta enfermedad y bueno cómo curarlo en curarlo es muy sencillo realmente de hecho hay muchos mitos también sobre esta enfermedad y hay mucha desinformación por ejemplo seguramente si ustedes van a un acuario y preguntan sobre cómo quitar esta enfermedad lo primero que les van a recomendar es azul de metileno o verde malajita cualquiera de esos dos bueno yo les aconsejo que esos dos medicamentos los descarten por completo en caso de que la enfermedad no sea muy grave o el pez no esté muy infestado porque porque estos dos medicamentos van a matar toda la bacteria de su filtro entonces todo el proceso de ciclado que ya hicieron se va a ir pero bien lejos entonces no se lo recomiendo no lo utilicen en urnas ya bien establecidas por ejemplo esta que tengo aquí que ya está ciclada que ya está todo bien no lo vayan a utilizar porque como les digo puede causar muchos problemas además de que hay peces que son muy sensibles a este medicamento principalmente al verde malajita tetras peces de fondo y peces sin escamas la pasarán fatal y se les pueden morir fácilmente entonces el azul de metileno y el verde malajita no los utilicen si matan al parásito sí pero definitivamente descártenlos completamente yo no se lo recomiendo yo el método más más efectivo que pues recomendaría ya que me ha funcionado a mí es simplemente subir temperatura aumentar oxigenación y alimentar bien a los peces eso es todo lo que se necesita para curar este parásito si ustedes empiezan a ver que alguno de sus peces empieza como que presentar estos puntitos blancos yo ahorita les voy a dejar una imagen en el vídeo para que chequen cómo se ve lo primero que tienen que hacer es aumentar la temperatura esto para peces tropicales hay peces de agua fría como los goldfish etcétera que pues no tolerarán tanto este aumento de temperatura entonces si hay que aumentarla pero en ese caso yo sí recomendaría medicar con algunos medicamentos que no son estos que les digo por ejemplo en el caso de peces tropicales que no sean goldfish lo que recomiendo subir temperatura a 30 31 grados máximo y así mantenerlo por dos semanas porque por dos semanas en el momento que ustedes empiezan a aumentar la temperatura de su acuario el parásito o sea el punto blanco digamos que bueno el parásito no es tal cual el punto blanco el punto blanco es simplemente una respuesta del pesa este parásito es como cuando nos salen ronchas entonces bueno básicamente eso es el parásito y cómo funciona cuando ustedes aumentan la temperatura del acuario lo que hacen es que aceleran el ciclo de vida de este parásito entonces mientras ustedes ven el punto blanco en el pez no pueden matar al parásito este solamente se puede matar cuando está en el acuario eso ustedes obviamente no lo pueden ver pero cuando ustedes ya no vean al pez con puntos blancos significa que el pez que el parásito ya se desprendió entonces es ahí en donde en teoría el medicamento funcionaría que bueno si funciona pero yo en este caso no se los estoy recomendando mi método es 100% digamos natural y sin medicamentos sin agregar químicos entonces aumentan la temperatura gradualmente digamos cada tres horas aumentan un grado dependiendo de cuánto y sea en sus acuarios si ven que es muy poquito pues aumenten lo no hace un grado cada seis horas pero poco a poquito que no es el cambio tan brusco porque luego los peces les puede causar un problema eso también una vez que lleguen a los 30 grados pueden llegar hasta los 31 yo he llegado a los 31 sin ningún problema pero aquí la clave es aumentar la oxigenación mientras más oxigenación mejor porque porque a mayores temperaturas el oxígeno en el agua pues es menor entonces tiene que compensar ese aumento de temperatura con un aumento de oxigenación como aumentar la oxigenación pueden utilizar una bomba de aire de las que venden en los acuarios pueden hacer que las salidas de sus filtros por ejemplo en mi caso en el lado de allá pues como pueden ver están rompiendo la superficie ustedes tienen que hacer que haya mucho movimiento en la superficie tampoco tanto que estresa los peces pero si lo suficiente para que pues se genere más oxígeno otra cosa las burbujas como dato importante las burbujas no son oxígeno como tal sino cuando suben las burbujas y rompen la superficie es cuando se genera el intercambio gaseoso que oxigena el agua las burbujas como tal no oxigenan entonces bueno una vez que subieron la temperatura a 30 31 grados a 31 grados se va a curar más rápido pero 30 grados también funciona ustedes tienen que hacer lo de siempre alimentar a los peces y no apagar las luces porque bueno he leído que muchos dicen que hay que apagar la luz o que hay que evitar alimentar a los peces porque también estás alimentando el parásito esto es completamente falso en mi experiencia yo no he encontrado ninguna fuente que diga que el parásito seguía por la luz entonces yo no he apagado la luz nunca y el leech lo he curado sin problemas entonces bueno eso es lo que les recomiendo alimenten bien a los peces yo he notado que a los peces que están bien alimentados a los peces que comen más no les da leech aunque a los demás sí aunque un pez está infestado puede haber otro que simplemente no le de porque porque está bien sano y bien alimentado yo les recomiendo que alimenten bien a los peces para mí pues es lo normal o sea si estás enfermo vas a comer bien para recuperarte más rápido yo eso también es lo mismo con los peces para mí en mi experiencia entonces yo les recomiendo alimenten bien a los peces oxigenan bien el agua y hagan cambios de agua de un 30 por ciento cada tres días porque porque cuando el cuando suben la temperatura el leech pues se acelera su ciclo de vida entonces se desprende más rápido del pez cae al sustrato y ahí se reproduce pero cuando ustedes aumentan la temperatura le dificultan más al leech reproducirse y pegarse a los peces entonces me parece que a 31.4 grados o por ahí el leech ya se empieza a morir con temperaturas altas pero entre 30 y 31 grados sin problema el leech también se va a ir desapareciendo poco a poco porque se le va a dificultar mucho reproducirse entonces pues ustedes al sifonear cada tres días pues van retirando todos los parásitos que ya se desprendieron del pez y que caen al sustrato entonces así es como también lo lo pueden erradicar es para mí el método más fácil el más seguro para todos los peces tropicales y la verdad es que yo nunca he tenido bajas y en dos semanas se quita a la primer semana que ustedes aumenten temperatura van a ver que ya los peces se les empieza a caer el leech o ya simplemente no lo tienen pero ahí no deben de bajar luego luego la temperatura tienen que esperarse yo diría que una semana más para que todos los los parásitos que ya se desprendieron pues se vayan muriendo y así es como se quita el leech es muy sencillo no tienen que medicar con absolutamente nada dicen que con metronidazol yo honestamente no he encontrado una fuente que diga que el metronidazol funciona para leech si alguno de ustedes me lo puede dejar en los comentarios se los agradecerá muchísimo porque se ha investigado mucho con el metronidazol y la verdad es que yo no he encontrado que eso realmente sirva contra el leech muchos dicen que sí pero para mí lo que realmente los cura es la termoterapia no el metronidazol el metronidazol yo por ejemplo lo ocupo solamente cuando tienen parásitos intestinales no para el leech otra cosa que también de repente ocupado es este que es el cubri x que es cobre este de la marca bioma se los vuelvo a mostrar no viene tan concentrado como otros de la marca así que me parece que se llama cupramine ese si viene muy concentrado este no este también lo pueden ocupar pero yo tampoco se lo recomendaría como pueden ver pues ya les di como lo más fácil y lo más seguro simplemente termoterapia subir temperatura aumentar la oxigenación y otra cosa que no se les puede o que no puede fallar es el termómetro porque porque he notado que algunos termómetros que son comerciales pues digamos que no son tan tan precisos entonces si ustedes llegan a guiarse por un termómetro que no es preciso imagínense que tiene dos grados de diferencia y ustedes lo ponen a 30 grados pero en realidad está 32 entonces ahí si se les morirían los peces con temperaturas altísimas bueno no todos pero algunos que no lo aguantan entonces ahí cuiden mucho eso yo les recomiendo que compren tengo un termómetro de vidrio que es este que les voy a mostrar este para mí es de los más precisos que hay entonces yo les recomiendo que compren de esos termómetros compren unos tres o cuatro y saquen una media entre todos esos y los que vean que marcan igual úsenlos pero si tienen que tener cuidado con eso compren termómetros que sean bien estables porque si no se les puede complicar esta es la manera más fácil para curar el leech la verdad es que yo ni verde malaquita ni azul de metileno ni nada de esas cosas simplemente váyanse por la termoterapia en este vídeo fue para peces tropicales para goldfish la verdad no tengo experiencia con ellos pero tengo entendido que simplemente hay que subir la temperatura a 27 o 28 no tanto y ahí sí tienes que medicar pero hay medicamentos que no son tan fuertes como el verde malaquita o el azul de metileno entonces básicamente es como pueden ver la verdad no es nada complicado simplemente subir temperatura y seguir con la rutina de siempre siempre obviamente buscando hacer cambios de agua alimentando bien a los peces y tratarlos tratar de que no se estresen mientras más tranquilos estén mejor entonces pues esos son los métodos que o el método que yo les recomiendo más también dicen que la sal pero aquí hay que tomar en cuenta que peces como los que yo tengo como los tetra como los escalares lauricaridos simplemente no van a tolerar la sal entonces ahí también tienen que ver qué peces tienen yo les recomiendo esto para prevenir esta enfermedad antes que nada siempre cuando compren un pez en un acuario pónganlo en una urna de cuarentena porque porque muchas veces esos peces tienen ya el itch entonces si ustedes los pasan directamente a su urna los va a infectar a todos entonces si les recomiendo que tengan una pecerita de unos 40 litros de cuarentena para que puedan poner ahí a los peces que van que acaban de comprar digamos que estén unas dos tres semanas ahí que vean que están sanitos y ya que están sanos los pasan a su acuario principal eso es algo que yo lo he aprendido a la mala hasta que un día dije ok ya es demasiado cada que compro un pez se me enferman y bueno lo que hice fue comprar un acuario de 40 litros lo hice un acuario de cuarentena ahí pongo los peces que voy a que me gustan o que compro y después los paso a la urna principal entonces así me evito de que se estén contagiando y otra cosa en el acuario de cuarentena si pueden medicar en caso de que el pez esté muy muy grave por ejemplo el verde malaquita yo lo recomendaría en esos casos en donde el pez está tan infestado que ustedes pueden decir bueno pues mi último recurso es este y puede que el pez muera en caso de que yo adicte pues este medicamento porque obviamente si hay mucho 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 itch en el pez pues ya está más complicado obviamente traten de ver más bien no traten sino vean que el pez sea tolerante al verde malaquita y que pues vaya a aguantar también esas son cosas que tienen que checar ustedes tienen que conocer los peces que tienen saber la temperatura a la que están bien saber el ph saber todo eso es importante que lo sepan para saber cómo es que pueden ustedes responder a este tipo de problemas en este caso lich espero que les haya gustado este vídeo cualquier duda me la dejan en los comentarios y pues nos vemos hasta el próximo vídeo yo creo que en el próximo vídeo les daré algunas recomendaciones de peces que pueden comprar si es que son principiantes y bueno espero les haya gustado ya saben cualquier duda en los comentarios como siempre y nos vemos hasta la próxima un saludo a todos y